Ya estamos de regreso y bueno, Kenia Velázquez, en Francamente, hoy vamos a hablar de temas distintos. A la cultura. Innovación. Así es, que también tiene que ver con la cultura. Buenas tardes, pues nos acompañan a Grajales y Gabriel Chávez, que vienen del grupo TED, de Calzada de los Héroes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. De nuevo. Gracias a ustedes por tenernos de regreso, es un poquito muy pronto. Qué bueno, eso quiere decir que… Van caminando las cosas. Así es. Entonces, platíquenos que van a tener otro evento TED en la ciudad. Bueno, un poco antes, ¿qué es TED, no? De nuevo, para quien no sepa. Claro. Bueno, TED viene de las siglas Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Es una plataforma de ponencias que rompe un poquito con lo que ya existe. Son 18 minutos y pues realmente no importa mucho quién sea, sino lo que importa es difundir ideas que valen la pena. Bueno, ese es el lema de TED y es lo que hacemos nosotros aquí. Y que es una tendencia, una cuestión mundial, global, ¿no? Sí. Inclusive hay sociólogos que pues ahorita están estudiando TED como fenómeno porque lleva pues ni 10 años de que salió y pues ahorita ha sido un boom. O sea, hay creo 20 mil pláticas TED, se está haciendo en más de 500 ciudades, está por todo el mundo. Y lo padre es que tú te puedes meter a YouTube, te puedes meter a la página de TED y encontrar una plática de lo que sea. Sí, de mil temas interesantes. Y bueno, ustedes son un grupo de estudiantes que decidieron pues traer este formato a la ciudad. Sí. Una cuestión adicional, nada más precisaría yo, es que son especialistas los que hablan de esos temas. O sea, hay gente que son altamente calificados para lo que van a decir y entonces son los 18 minutos mejor aprovechados que puede haber, ¿no? Claro, y creo que los 18 minutos funcionan muy bien porque en una ponencia, en una conferencia de una hora, de dos horas, pues creo que hasta para el conferencista... Pones 18 minutos de atención. Sí. Y el resto estás pensando en otras cosas. Perdido, entonces es como es tu idea y muchas de estas personas son especialistas en su área y a lo mejor son personas que nunca te imaginaste que tuvieran algo que compartir y como deseaba, pues son esas ideas que valen la pena ser difundidas y compartidas. Muy bien. Y entonces se forma desde hace tiempo este grupo de TED en León. TEDx Casal, o sea, sí, es nuestra quinta edición y este año decidimos ahora sí que meter una temática que ya llevamos reforzando mucho tiempo que es materializar las ideas de los asistentes, ¿no? Y este año, fuera de únicamente las pláticas, decidimos generar como toda una experiencia para los asistentes y se hace por primera vez un hack. Que bueno, Ana les va a platicar un poquito de eso. Está súper interesante porque nosotros como grupo TEDx aquí en León siempre hemos dicho que somos la plataforma para que la gente materialice sus ideas. Entonces, trabajando a colaboración con un grupo que se llama Disrop MX del DF, vamos a tener un evento hack, que es un hack, pues es un evento de innovación durante 48 horas. Las personas que vayan a asistir al evento TEDx tienen la oportunidad también de participar en esta dinámica de innovación disruptiva, en la cual si ya tienen una idea o a lo mejor tienen un equipo, pero no tienen también desarrollada su idea, pues durante estas 48 horas van a poder estar trabajando, van a tener asesorías con especialistas y pues van a poder en realidad lograr a cabo esa idea. Oye, ¿y de qué línea va a ser? Porque bueno, yo he visto que hay jacatones que les dicen, por ejemplo, en específico de temas periodísticos, ¿no? Así de un producto de periodismo de ciencia y está muy enfocado a eso. ¿Este va a estar enfocado en una línea o será más abierto? Es abierto totalmente. Lo que queremos es que estos proyectos en realidad se puedan implementar en la sociedad y en la cultura leonesa y que puedan beneficiarla también. Es por eso que la premiación pues va a ser el domingo y vamos a invitar a gente que en realidad tenga el poder o tenga los contactos para poderlos materializar y poderlos llevar a cabo. Que no nada más se quede como en la experiencia, en de ay, qué bonito fin de semana viví, pero sino que en realidad podamos ver. Pueda ocurrir algo. Exactamente. ¿Hay que inscribirse con tu proyecto? Sí. En este evento TED, como comentaba mi compañero, tenemos dos tipos de experiencias, si les podemos decir. Tenemos a lo mejor la experiencia para aquellas personas que solo quieren ir a las charlas y eso tiene un costo de 300 pesos. Y tenemos el boleto de 700 pesos, que en el boleto de 700 pesos pues ya es la experiencia TED. Ahí está limitado a 40 personas, que son las primeras 40 personas que se registren. Y ya sea que se registren en equipo o que se registren solos y Disrop MX se encarga de, analizando su perfil, ponerlos en un equipo donde vayan a tener ese rendimiento para que puedan completar su proyecto. Entonces, en ese boleto de 700 pesos pues incluye una comida en diferentes puntos del centro de la ciudad, porque también lo que queremos es reactivar esa zona, ¿no? Mostrarle a nuestra sociedad leonesa que pues el centro es un lugar muy bonito y que pues ahorita están pasando muchas cosas muy padres ahí. Además, el evento es en el Teatro Doblado, nos decían. Exactamente. ¿Y quién serán los ponentes en esta ocasión? Los ponentes pues les podemos dar un adelantito. Bueno, la primera es Roxana Castaños. Ella trae una dinámica muy padre que se llama Mindfulness. Entonces, ella se metió a estudiar varias corrientes de coaching, de meditación, de cómo encontrar como tu paz interior. Y lo que ella nos va a compartir es cómo puedes encontrarte a ti mismo para que después lo puedas dar a los demás. Entonces, está muy, muy padre. Después... Tenemos a Enrique Longrits, que fue uno de los empresarios jóvenes más importantes del año pasado. Tiene un proyecto muy padre que es para brindar agua potable a zonas pobres de México. Y también muchos dicen que es como el Mark Zuckerberg mexicano. Entonces, creo que podemos esperar mucho de él. ¿Su empresa a qué se dedica, aparte de esto? Se dedica... Él tiene varias, varias ideas, varias startups. Pero ahorita lo que le está, se está metiendo de lleno es esto. Que él es como un sistema que purifica el agua en comunidades que no tienen, pues ni siquiera el sistema o las tuberías. Las está llevando a diferentes comunidades. Entonces, está muy metido en lo que es el emprendedurismo social. ¿Recibió ese poco el reconocimiento este de los 30 más brillantes? Sí, de 30, 30 under 30, sí, de lo que hace la revista Forbes. Luego también, bueno, a mí la que estaba muy emocionada fue de nuestro ponente local. Porque nosotros también queremos... Pues como somos un evento de León, queremos... Sí, traemos también. ¿Hay talento? Exactamente. Entonces, lanzamos una convocatoria en la cual las personas, si decían, yo tengo una idea, o materialicé mi idea de esta manera, se inscribían en la página. Fue un proceso donde tuvimos a más de 60 aplicantes, no solo de León, también hubo de toda la República, y hubo hasta de otros países, de Chile y de otros lugares. Y pues ellos mandaban su video, mandaban cómo sería esta idea que querían compartir y tuvieron que pasar por un proceso. Y pues ya tenemos a nuestro ponente local, es Carla Trejo Luna. Ella es una gestora cultural aquí de León. Carla Paola Trejo Luna. Sí. La conocemos bien, amiga nuestra. Sí, y pues estamos muy emocionados porque pues ella nos ha... Hablará de cultura. Exactamente, nos va a hablar del arte, de comunicar arte. Entonces, estamos, pues nos emociona mucho el tener pues diferentes ámbitos, ¿no? Que no nada más sea o todo de arte o todo de emprendedurismo, pero que haya diferentes temas para que cualquier persona, ya sea que conozca a Teto o que no lo conozca, pues pueda ir y disfrutar de esto. Muy bien. El evento es, bueno, hasta finales de noviembre, pero ¿ya están los boletos a la venta? Los boletos saldrán a la venta en nuestra plataforma, en nuestra página web, en unas dos semanas. Y ya los pueden ir adquiriendo, los pueden comprar ahí mismo en la página web o ahí se van a poner los puntos de venta y pues... Que corran. Que corran, exactamente. Mayor cupo en el doblado, pero también se puede agotar, ¿no? Exactamente, y pues es eso, queremos la vez pasada en marzo, tuvimos mucha respuesta y como comentábamos... Platícanos un poco de eso, cómo les fue en marzo. Claro, en marzo, pues fue nuestra cuarta edición, fue cómo, donde tuvimos, pues muchas personas muy interesantes ya, como un Carlos Lang, que ahorita está en Uber, como una Carla Sousa, que pues es la actriz de Nosotros los Nobles, un Daniel Acosta. Y fue muy buena la respuesta que tuvimos, los boletos se agotaron a los tres días que salieron a la venta, entonces... El Mateo Herrera, 200 personas, pues se llenó muy rápido. Y pues creo que todas las personas que fueron, escuchamos muy buenos comentarios, que en realidad sí fue algo que cubrió sus expectativas. Y por eso fue que nosotros, por lo general, hacíamos un evento TED al año, pero porque hubo tanta respuesta y nos escribían, oye, es que no alcancé a ir, o vi la plática en YouTube y me quedé con ganas de ir, quiero ir, hagan otro evento. Que pues nosotros como equipo dijimos, bueno, pues vamos a tomar el compromiso de sacar otro evento. Y pues así nace TEDxEureka, el 21 de noviembre. Muy bien. Bueno, pues hay que estar al pendiente de los boletos. Exactamente. Y como organización, ¿cómo van? Como TED de Calzada de los Héroes. O sea, aparte de estos eventos, ¿hacen algún otro tipo de actividad? Solamente están dedicados a ellos. No, como comentábamos antes, pues somos puros jóvenes. Creo que el más grande tiene 25 años, todos o estudian, o tienen un trabajo, o estudian y trabajan, y tienen diferentes... No hay niños. No, no hay niños. Y creo que es muy padre porque todos venimos de un... ¿Y es fácil incorporarse a TED? Sí. ¿Sí? En este, ¿cuántos nuevos se incorporaron? Somos 15 en el equipo, ahorita. Creo que la mitad son nuevos. No, pero a la franquicia internacional, pues, formar parte de TED, de eso que tengamos. Es un proceso. ¿Sí? Sí, tienes que haber ido antes a una conferencia TED, luego tienes que llenar todo un formulario. Y aparte, si hay una licencia en la entidad, ya no existe otro. O sea, nada más nosotros podemos tener una licencia aquí. ¿En Guanajuato? No, 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 en León. En León. En Guanajuato sí hay más. Muy bien. Sí, de hecho, tienen una en Guanajuato, otra en San Miguel. Y mantenerse con actividad también. Sí, exactamente. Bueno, pues, mucho éxito. Y, bueno, platíquenos cómo les va cuando... No nos dejen tanto lapso desde marzo hasta octubre. Para saber cómo funcionó todo. No, pues, sí, claro que sí. Muchas gracias. Y, bueno, ya cuando tengo la lista completa de ponentes, que pueden verlos a conocer. Claro, los asignamos. Los publicamos con mucho gusto. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Kenia, por hoy, todo. Todo. Muy bien. Vamos a continuar. El presidente municipal electo de San Felipe, en unos momentos más, Mauricio Gutiérrez.